El emulador Citron nos permite emular todos los juegos de Switch y una cosa increíble es que nos permite activar el online. Podemos jugar con personas de todo el mundo que estén usando el emulador en PC y en Android. Así que te voy a enseñar cómo activar el online en tu PC, cómo configurarlo correctamente para que no tengas ningún error y cómo solucionarlo si los estás teniendo. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecé. Lo primero es tener nuestro emulador, yo lo tengo por acá, ya les hice una guía por si no saben cómo usarlo correctamente. Pero entonces una vez que lo tengamos, simplemente nos vamos a emulación, configurar y nos vamos a la opción de sistemas. Y aquí nos vamos a network o conexión y aquí donde dice network interfaz vamos a elegir el adaptador de nuestra red, ya sea que ustedes tengan wifi o conexión por cable. En mi caso por ejemplo yo tengo conexión por cable, entonces me aparece internet, la selecciono y listo, damos a ok. Una vez que hagamos esto nos vamos a donde dice multiplier y aquí tenemos varias opciones, buscar salas públicas, salas que creó la comunidad, crear nuestra propia sala, que al final del video les voy a explicar cómo hacer esto. Y conexión directa a unas salas si sabemos los datos. Entonces la primera opción de buscar salas públicas, aquí nos aparecen todas las salas que creó la comunidad y con toda la gente jugando, nos dicen qué juego están jugando y demás. Recuerden que el juego que aparezca aquí solo es un indicador, tú te puedes meter a una sala que se llama Mario Kart y jugar al Animal Crossing si te da la gana. Pero entonces me voy a meter a esta sala que tiene un montón de jugadores y miren, si ven que desaparece este error como a mí, lo que pasa como ahí dice es que su nombre ya lo tiene otra persona. Y esto seguramente pasa porque miren que aquí en el need que van a tener en la sala online, le viene uno por defecto, entonces pónganse el que quieran, pero una vez que lo cambien ya los deja entrar a las salas. Ahora si quieren cambiarse el nombre que van a tener dentro del juego, ya no dentro de las salas, sino el nombre que va a tener su personaje, váyanse aquí a emulación, configurar y en sistema, vayan a hacer la parte de los perfiles, cambiándose el nombre del perfil, ya van a cambiarse el nombre de su personaje dentro de los juegos. Ahora me voy a meter a esta sala y como ven aquí me dice que hay gente jugando al Monster Hunter, al Pokémon Scarlet, en fin, cuando estén dentro de una sala, tienen aquí una sala de chat en la que pueden saludar y comunicarse con la gente para saber que van a jugar. Pero entonces, ¿cómo funciona este online? Funciona con el modo local que tienen las Nintendo Switch, que si tú tienes dos Nintendo Switch en el mismo Wi-Fi, se pueden conectar entre ellas y jugar. Pues el emulador Citron hace lo mismo, lo que hace es que todas las personas que estemos en esta sala, por ejemplo, yo me metí a esta que tenía 29 personas, y todos los que estamos aquí adentro, todos estos números que nos aparecen aquí, el emulador simula que estamos en el mismo Wi-Fi y estamos activando este modo local o conexión local que tiene la Switch. Entonces no es que pueda jugar con todos los que tienen Citron, sino todos los que están en esta sala, por eso es importante que tus amigos y tú elijan la misma sala. Ahora ya te voy a enseñar cómo activar el online dentro de los juegos, porque hay que elegir unas opciones concretas. Pero fíjate en una cosa, y es que nos aparece el juego que está jugando la gente y la versión que tiene. Eso es porque tenemos que tener la misma versión que tienen las personas con las que vamos a jugar para que el juego funcione. Si por ejemplo me meto a esta sala del Mario Kart, miren que todos tienen que tener la versión 3.0.3, que es la última para que funcione. Esta persona que tiene la versión 1 no va a poder jugar con estas que tienen la última versión. Y hablando de juegos, ¿no crees que está bastante feo jugar con esa marca de agua tan horrible? Por eso, como siempre, te traigo la solución. Casos, donde puedes conseguir licencias oficiales de Windows pa' toda la vida. Literalmente, pagas lo mismo que un café de estos carros del centro, y tienes tu Windows legal y seguro de por vida. Siempre y cuando no cambies la tarjeta madre porque es una licencia web. Pero además, para que por fin te pongas a trabajar, tienes los paquetes de Office también súper baratos. Y encima, si lo compras para varios PC, el descuento es aún más. Y antes de que te enojes, porque tal vez te aparezca un precio distinto cuando vas a pagar, es porque tienes que usar los códigos del canal, evidentemente. Para que veas lo chéveres que son los de KeyOff, no solo patrocinan este video, sino que tienen dos códigos. Uno para las que hay de Windows y otro para las que hay de Office. Simplemente copias el código que te va a aparecer aquí arribita al momento de pagar y listo, tu súper descuento. Encima, puedes pagar con PayPal para que todo sea 100% seguro. Y tienen un servicio al cliente 24-7 para que si tienes algún problemita, que no lo vas a tener, pues les escribas y los molestes que ellos te responden no se enojan. Si activas tu Windows o compras tu Office con KeyOff, coméntamelo abajito y yo te daré un croissant. Pero entonces, antes de mostrarte dentro de los juegos cómo activar el online, te voy a mostrar cómo conectarte a una sala. Y es que si tus amigos crearon una sala, con lo que les voy a dejar al final para que creen sus propias salas. O por ejemplo, están viendo un directo mío, donde yo creo salas para que juguemos todos, todos los domingos. Cuando les hayan pasado los datos de la sala, se van aquí en Multiplayer, conexión directa a una sala o Control-C. Y aquí les va a pedir el IP de la sala y el puerto. Escriben esos dos datos, por ejemplo, yo aquí tengo los de una sala para jugar al Mario Kart, que siempre hay gente jugando. Le doy a conectar y como ven, automáticamente me mete en la sala. Al final les explico cómo activar sus propias partidas para que puedan ustedes crear sus propias salas. Ya que si se van a Multijugador y crear sala, pueden crear una, pero sus amigos no van a poder entrar. Al menos que hagan lo que les voy a enseñar al final. Pero entonces, una vez que estén dentro de su juego, si se van a la opción de Online o conectar al Nintendo Switch Online, van a ver que el juego empieza a cargar y les da un error. Esto es porque claramente no estamos con los servidores de Nintendo Switch Online, porque estamos emulando, no en una Switch. Entonces, cada vez que un juego tenga un modo Online o les pregunte si se quieren conectar al Online de Nintendo Switch, esa no es la opción correcta. La opción que tenemos que usar es el modo local o conexión local. En Mario Kart es el único juego donde se llama Distinto, por eso se los muestro. Se llama Warily Play. Miren que si aquí entro, aquí sí nos deja crear nuestra propia sala y conectarnos a las salas que ya existen. Ahora, cuando tengas un juego abierto o hayas minimizado la sala, si le das aquí en estos dos computadores de acá, te va a abrir la sala a la que estás conectado. Entonces, tú lo que tienes que hacer es, como os estoy mostrando en pantalla, buscar en cada juego donde diga modo local. O a veces el juego te pregunta, por ejemplo en Animal Crossing, si te quieres conectar al Online de la Switch o al modo local. Siempre modo local o donde diga conexión local. En la descripción te voy a dejar esta página de Ryungins, también funciona para Citron, donde nos muestran diferentes imágenes, como estás viendo por acá, para que veas en diferentes juegos donde está esta opción del modo local para que puedas jugar en multijugador. Por ejemplo, Pokémon Escarlate y Púrpura. Y por ejemplo, en Animal Crossing se llama Local Play. Como ven, cada juego tiene su nombrecito, así que aquí lo pueden verificar. Y no todos los juegos son compatibles. Hay juegos que no tienen este modo, así que también te voy a dejar una página con una lista de todos los juegos que sí son compatibles. Que es esta página de acá, donde nos dice que hay 196 juegos compatibles. Y otros tanto con el modo LAN del que ya vamos a hablar. Que por cierto, este Online funciona también con los otros emuladores que son clones de Yuzu. Es decir, si alguien está usando Yuzu, Sudachi, Suyu, también funciona el Online con esos emuladores y pueden jugar con ellos. El único con el que no pueden jugar es con la gente que tiene Ryungins. Que ya les voy a hacer un video de cómo activar el crossplay entre Citron y Ryungins. Pero por ejemplo, mi compa que es de Android, está activando la sala desde Android y con él estamos jugando. Ya que Citron tiene Online en Android, ya les hice un video sobre eso. Ahora, el modo LAN y cómo activarlo. El modo LAN es un modo diferente al Local Play, que solo tienen algunos juegos. Por ejemplo, si nos vamos al Mario Kart y presionamos la combinación de botones L, R y la palanca izquierda, los tres a la vez. Miren que cambia del modo conexión inalámbrica al modo LAN. En este modo LAN podemos jugar con más jugadores, hasta 12 personas y va mucho mejor el Online. Entonces, en la descripción nuevamente te voy a dejar la página para que veas en los diferentes juegos que tienen el modo LAN. Que combinación de teclas presionar para que se active este modo, que va mucho mejor. Y como les digo, permite más personas. Y recuerda, si estás jugando en LAN con random, preguntar en el chat si están jugando en LAN o en modo wireless. Ya que si no encuentras salas, por ejemplo en el Mario Kart en ese modo, tienen que estar en modo LAN. Ahora, ¿por qué cuando están jugando con su compa, que se estrello por allá, se les cae la conexión o lo saca de la sala? Esto pasa porque no tienen los Shader Cache cargado y el emulador se desincroniza. Si ustedes no saben cómo funcionan los Shader Cache, les dejo este video por acá, donde les expliqué cómo funcionan y cómo tenerlos. Y si el juego les va mal de FPS, les deje esta guía por acá de cómo utilizar el Citron. Y te preguntarás, ¿Gordo y lo de crear mi propia sala? Pues aquí te dejo este video, donde explico cómo pueden crear sus propias salas, para que ahí sí puedan invitar amigos, ya que el sistema normal no funciona. Suscríbete, que como ves, subo mucho contenido de emuladores. Los quiero mucho. Bye.